Con una muerte anunciada Cualquier segundo parece una alternidad Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo ¿En qué momento? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo vas a dejar de existir? ¿En qué segundo vas a dejar de existir?